¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos tanto el equipo Italo Suizo Alfa Romeo como el chino Wang Yusou no se pusieron de acuerdo finalmente. Y entonces Oscar Piastri entra en escena. Bueno, como sabemos el joven piloto australiano también se posiciona para el asiento del italiano Antonio Giovinazzi de cara a la temporada 1022 de Fórmula 1. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, es más que evidente que desde hace unos meses el asiento de Antonio Giovinazzi está en el aire y ya son varios los candidatos a hacerse con él para la siguiente temporada. Hasta ahora el favorito parecía el chino Wang Yusou, pero luego de complicarse las negociaciones Oscar Piastri también parece haber entrado en el radar del equipo Alfa Romeo. Bueno, una vez confirmado el fichaje de Valtteri Bottas en sustitución de Kimi Raikkonen que se retirará a finales de la actual temporada 1021. Desde el equipo ítalo-suizo pusieron sus focos en su segundo asiento de cara al año 1022, el único que en estos instantes no posee un dueño y que al parecer está destinado a una de las jóvenes promesas que actualmente se tienen categorías inferiores. Desde hace una semana, Fred Basiur, quien es el director del equipo con cuartel general domicilado en Himwil, reconoció abiertamente que Alfa Romeo tenía un serio interés en Wang Yusou, uno de los pilotos que más potencial parece tener en este instante la Fórmula 2. Pero según parece, las negociaciones entre las dos partes se habrían atacado y otros pilotos también habían entrado a la escena. Según las informaciones del periódico suizo Vlick, el joven piloto chino estaría pidiendo un contrato de tres temporadas, algo que Fred Basiur y Alfa Romeo no verían con buenos ojos por una razón en concreto. El objetivo a largo plazo del equipo Alfa Romeo es darle la oportunidad a su protegido Theo Pucher, que por lo que la idea inicial de los ítalo-suizos era ofrecerle un contrato solo una temporada, algo que por ahora Wang Yusou no está aceptando. Bueno, debido a aquello, Alfa Romeo ya habría puesto su foco de atención en el joven australiano Oscar Piastri, corredor que el año anterior ganó la Fórmula 3 y que en estos instantes lidera el campeonato de Fórmula 2 con unos números completamente interesantes para ser un novato en aquella categoría. Al igual que Wang Yusou, el australiano que es piloto de la academia del equipo Alpine y eso facilitaría su llegada alfa Romeo gracias a la buena relación que mantiene con Fred Basiur gracias a su pasado. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.